Patero Nostro, cuide circis, Amie, sanctifices et un documentum, Amie, adveni adveri. Enfermos provisos, seguimos invitando a los calleros de formación que hemos iniciado aquí en el convento desde hace unos meses atrás. Hemos reflexionado en la figura de San Pablo, seis semanas, dejamos un espacio. Hace poco terminamos el curso de la conciencia y quisiéramos iniciar el primer viernes de noviembre, es decir, viernes 2 de noviembre, con el curso de seis semanas de cerca de la figura de San Francisco, el patrón de este convento. De manera que nos invitamos cordialmente todos aquellos que tengan que se cerquen el primer viernes de noviembre, noviembre, desde viernes 2 de noviembre, a las 7 de la noche nos llamamos el patrón de Tío. Todos y todas cordialmente invitamos por seis semanas para poder llevar este pequeño taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!